Música Bendiciones para todos La Universidad de La Guaira, el grupo contacto con la comunidad La Facultad de Ciencias Sociales Humana Inicia su segunda etapa de la cumbre de política social Iniciamos las conferencias Con el doctor Ángel Pacheco Pertuz Licenciado en Deporte Coordinador del Semillero Goles por la Paz Con el docente Santo Valencia Ellos han venido realizando muchas actividades recreativas Ejercicios y la dinámica de grupo para los hogares Iniciamos nuestro reto, nuestro desafío virtualmente Contacto con la comunidad de la Universidad de La Guaira Presente con el COVID-19 en La Guaira en el mundo Gracias por su conferencia Gracias por estar en el grupo Un hombre brillante Un hombre de comunidad Un hombre de entrega Gracias mi doctor Con ustedes el doctor Ángel Hola, mi nombre es Ángel Pacheco Pertuz Docente de la Universidad de La Guaira en el programa de Educación Física, Recreación y Deportes Hago parte del grupo investigador Contacto con la Comunidad en sus semillores Goles por la Paz y la Convivencia El tema que voy a tratar hoy se denomina Retos, desafíos y oportunidades de la recreación en tiempos de confinamiento Dicen que todo tiempo pasado fue mejor El bello recuerdo del trabajo de campo realizado en comunidades indígenas Junto a mis estudiantes me llena de nostalgia Al ver como en un abrir y cerrar de ojo todo cambió Un virus maligno ha azotado la tierra Y amenaza en contaminar a todo aquel que no acate las normas de higiene, salud y cuarentena En la que hoy en día vivimos Recuerdo cuando empezamos a llegar a la comunidad indígena Santa Rita Nos presentaron con su líder comunitario Y nos mostró el espacio donde los niños realizaban sus actividades recreativas Un poco descuidado diría yo Pero de inmediato el equipo de trabajo Y dio un plan para mejorar y ambientar el lugar La actitud positiva del docente y los estudiantes Contaminaron a los niños y se empezó a darle vida al espacio Recuerdo que culminamos con rondas Juegos de integración y una pequeña oración Que dio como despedida una nueva cita en el lugar Cada sábado era esperado por los niños y niñas Para un nuevo encuentro divertido El profesor junto a sus estudiantes Llegaba a la hora pactada Y siguiendo un cronograma que partía dando gracias a Dios Daba paso a las diferentes actividades recreativas Que llevaban inmersas valores Como la amistad, el respeto, la solidaridad, la igualdad, la honestidad Y otros con el desarrollo de la actividad se iban presentando Pero de un momento a otro todo cambia La libertad con la que nos podíamos desplazar Se dio coartada gracias a la llegada del COVID-19 a nuestro territorio Y entramos en una etapa de confinamiento Este periodo supone una importante reducción de las actividades físicas diarias Pues el movimiento es más reducido en términos de espacio Y esta reducción de actividad física conlleva efectos negativos en la persona Creando hábitos sedentarios, agotamiento físico y mental y la afección Nos enfrentamos a un mal, el cual debemos combatirlo con ayuda divina Y respeto a nuestro semejante Al cuidar de mí y así cuidar del prójimo Todavía no existe una cura para el coronavirus El mundo sigue su curso Hay que buscar estrategias que nos permitan vivir en comunión con Dios Con nuestros semejantes y la naturaleza Ya no solo resistimos al COVID-19 Sino también al estrés de la monotonía El confinamiento que mantiene a las familias en sus hogares Con el fin de combatir esta pandemia Ha ocasionado que niños, adolescentes, jóvenes, adultos y adultos mayores Hayan reducido de manera drástica el tiempo Que en una situación normal invertían en caminar, correr, disfrutar de cualquier deporte Jugar en cualquier recreo, en el patio de su casa, en la calle Es por esto que a través del ingenio, la creatividad y la motivación Rompemos esa barrera de lo formal y cotidiano Para trasladarnos al mágico mundo de la lúdica y la recreación Donde compartiendo en familia podemos disfrutar de los largos tiempos en casa Realizando juegos de pisos, juegos de mesa Recordando viejos dichos y refranes Leyendo un libro al contemplar el ocaso Realizando juegos que supongan algún desafío cognitivo Bailar o cualquier otra actividad fuera de lo normal Que te haga sentir vivo Que te haga sentir renovado Dichoso de tener la familia que tienes Los amigos que tienes Del ser dichoso, del ser humano que Dios hizo en ti Dejemos atrás el pasado y vivamos el presente Con la certeza de un futuro promisorio Extrayendo las mejores experiencias que hoy nos deja el COVID-19 Muchas gracias Gracias